Música 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 ¡Como yo es tu camino para mi hijo amado! ¡Eres un dono! ¡Ey siempre te está llamando! ¡Eres un dono! ¡Ey siempre te está llamando! ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Ven a abrir el aire! ¡Ven a abrir el aire! ¡Ven a ver tu lado! ¡Lama del,ama del,ama del rumbo! ¡Eres un dono! ¡Lama del,ama del rumbo! ¡Lama del,ama del,ama de su pobre! ¡Lama del,ama 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 del ¡Gracias!